Con el tema de educación, para visibilizar una de las tareas pendientes de los objetivos del milenio que se planteó la ONU, el Festival Internacional de la Imagen llega a las ciudades de Pachuca y Real del Monte, Hidalgo, del 21 al 29 de abril de 2016. Tenemos como país invitado Taiwán, un país con una excepcional cultura, también con una excepcional educación, digamos nivel de educación. Y vamos a tener un artista invitado de este país, que se llama Chang Chao Tang. Por supuesto que también tenemos, como siempre, el Concurso Internacional de la Imagen, que es un concurso que lanzamos cada año, que ha tenido siempre una muy buena convocatoria, una muy buena recepción dentro del público en general. El año pasado tuvimos hasta 35 países diferentes participando dentro de la convocatoria del concurso. Hemos recibido ya bastantes trabajos, pero pues como la convocatoria cierra el 29 de enero, pues esperamos recibir muchos más. Los artistas interesados en participar en la convocatoria del Fini 16 podrán hacerlo en fotografía, técnicas alternativas y video, en las categorías profesional y estudiantil. Para más detalles, consulte la página web www.uaeh.edu.mx. Noticias 22, Irma Gallo.